¡Mi vida! ¡Mi vida! Ya tantas veces a mi puerta loco Me volvió ciego y perdí la razón No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor ¡Mi vida! Me volví loco y una vez yo creí Que si amaba nunca iba a sufrir Yo le di todo, le entregue el corazón Era su clavo pero nunca me amó No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor Música Estoy sintiendo que el amor vuelve ya Pero esta vez yo no lo dejaré entrar Que toque otra puerta que la mía se cerró Que armé su trampa donde no lo vea yo No, 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 no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, 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 no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, 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 no vuelvo a amar y que se vaya el amor Adiós pues Mi lamento Andino Música 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 Música